para operar el montacargas hombre parado de la marca hyster tenemos lo que es la llave encendido para poder operarlo tenemos que presionar el pedal que se encuentra del lado izquierdo en el piso para poder operarlo ya que si no lo presionamos no nos deja realizar ninguna función solo presionamos al frente tenemos una palanca la cual la giramos hacia la derecha es para la elevación de las cuchillas hacia la izquierda es para bajar las cuchillas en la parte superior de la palanca tenemos lo que es para la inclinación de las cuchillas hacia el frente y hacia atrás en esta misma palanca tenemos lo que viene siendo el claxon también tenemos aquí lo que es la tracción que es hacia el frente siendo directa hacia atrás que es reversa ahí damos cuenta que la alarma de reversa funciona la torreta también funciona del lado izquierdo tenemos lo que es el volante de dirección para dejar de operar quitamos la llave para dejar de operar quitamos la llave ¡Suscríbete!